¡Hola, gameleros! Bienvenidos a este nuevo juego Vampyr. Aunque Vampyr se basa en los conocimientos médicos demostrados. De 1918 el juego se toma ciertas libertades a la hora de establecer posibles vínculos entre teorías científicas y criaturas sobrenaturales. Con el fin de contribuir a la historia. En otras palabras, no intentes curar ninguna enfermedad usando las recetas que aparecen en el juego. Ninguna rata resultó herida durante el desarrollo del juego. Vamos a ver opciones, vamos a bajar soniditos, efectos de sonido, bueno los efectos podemos dejarlos un poquito más altos. La cinemática también puede estar un poquito más alta y las voces de los personajes, que es lo que más nos interesa. A ver, así un pelín más alto. La música lo que queremos es que esté de fondo, no que nos machaquen los oídos. Vale, pues así lo dejamos. Idioma más subtítulos. Español de España. Ninguno pequeño o mediano. Altavoz no. Bueno, quizá bien para alguna persona que no... que no tenga la capacidad de leer, evidentemente. El vídeo, vamos a ver. Sí. Sincronización vertical, pantalla completa. Avanzado. Texturas y calidades todas muy altas. Sí, 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 sí. Al cien por cien. Estupendo. Ajustar brillo. Ajustar brillo. Hasta que apenas veas el primer símbolo. Bien, pero a mí no me gusta, la verdad, mucho los juegos excesivamente oscuros. Prefiero que tengan un poco de claridad, incluso aunque se muevan en ese mundo o submundo. Visibilidad de combate de panel. No sé muy bien qué es, la voy a dejar. Bueno, pues comenzamos Vampyr. Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. La dificultad está asociada a las acciones. O sea, que en vez de elegir dificultad, entiendo que según vayamos actuando, las decisiones que vayamos tomando, será la dificultad. La dificultad. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. One prayer for the summoned, called by this song. Tis, perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. Tis perchance her inhabitants last dance alone. To face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown. Mortals became desperate for answers. Un flujo de flujo hace un omen, el caer de una estrella, una presencia maldita. Volviendo a los priestos para interpretación cuando no había razón para ser encontrado. Cuando la religión falló, los hombres volvieron a la ciencia. Yo vi que ellos construyeran las ciudades tan malas, creando máquinas que hicieron para la guerra final. Nuevas preguntas flujeron como las respuestas de la vieja. ¿Qué es la oscuridad, pero la luz de la luz? ¿Qué es la pared, pero la piedra de la escena? ¿Qué es la oscuridad, pero la piedra de la piedra? ¿Qué es la canción, pero la llamada a las armas? ¿Qué es la oscuridad, pero el amor de la piedra? ¿Qué es la vida, pero la muerte de la muerte? Death. Desde que la apple se acercó de la árbol de la hermosa, la mortalidad era pensado a ser la punición de Dios. La muerte es una falsificación, la смерificación renunciada a las estrellas. Para evitar las personas de ascender a las estrellas, pero todos eran muy malos. No es una cosa maldita, ni una risada humana. La muerte no es una cosa maldita, No es una retribución bonita. y ser nacido de una vez más. Tiene pinta de ser una pesadilla así. O quizá no. Eso es como cuando intentas despertar y cuesta trabajo. Bueno, pues ya lo tenemos. No sé si se puede fisgonear un poco o directamente hay que ir. ¿A dónde hay que ir? Sí, yo creo que hay que ir. Uy, este ratón va disparado. Hay que ir a dónde hay que ir. Es que va un poquito... ...demasiado veloz, pero bueno, ya lo miraré. Ahí hay alguien con un rastro de... ...rastros de sangre. Tengo mucha sed. No olvidemos que es un vampiro. No sé si esto es bueno. Es como si él solo viera la sangre. Evidentemente es alguien que conoce. Aguanta, Jonathan. Ay, ay, ay. No, 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 no. Pues no ha aguantado. ¿Qué has hecho? Mary, no... No, no... Esto empieza como un poco triste. ¡No! 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 ¿Qué he hecho? Este horror... Es un sueño. Y además le están buscando. Por favor, un momento, déjame explicarlo. Estas patróleos están después de mí. Dice que es una pesadilla. ¿Realmente lo será? ¿Podré subir a los sitios? No lo tengo claro. No sé muy bien hacia dónde tengo que correr, la verdad. ¿Qué está pasando? Oh, Mary. ¿Qué he hecho? No sé si me quedo aquí. ¿Dónde está? A ver... No sé si me quedo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es todo esto? ¿Dónde va? ¡Dios! ¿Dónde va? Vale Por aquí no puedo seguir ¿O tengo que esperar a que alguien baje o salir? ¿Dónde está? No sé muy bien Espera, igual puedo romper los barriles Sí Vale, vale Pido disculpas Te mato, pero perdóname Vamos a esperar a ver si puedo ir por aquí No, se acabó lo bueno ¿Quién eres tú? ¡Dios! ¡Dios! ¡Feliz! ¡Hasta! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Bueno, es educado, ¿eh? Te mata, pero te pide disculpas Por aquí tenemos algo Que nos ayude No 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 ¡Suscríbete al canal! Por favor, escúchame. No puedo hacer ningún sentido de esto. ¡Suscríbete, hueso! ¿Quién eres? ¿Qué es esto todo? ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡El daño agravado! ¡El fuego! Necesitaríamos un... ...medicamento. Aquí no me deja. No puede saltar. Un segundito. Esprintar, esquivar. Andar, mantener. Activar, desactivar. Acción F. Disparar, habilidad, habilidades. Tengo la impresión de que en este juego no se salta. Solo esprintar. Correr. Retretar, no. 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 Esto tiene pinta de que sí. ¿Alguien? ¿Alguien está ahí? ¿Qué es este lugar? Bueno, parece que el Dr. Jonathan Reith ha encontrado un lugar para esconderse un poquito. Una foto. ¿Qué es este lugar para esconderse un lugar para esconderse un lugar para esconderse? No. Es como una especie de maleficio lo que tiene que le convierte en vampiro. Botella de alcohol. No sé si mirar primero abajo. El sol está alto. No puedo dejarlo ahora. Sol y fuego nuevo coleccionable. Vale, es un mapa. No hay misiones. Una mano, dos manos. No temen al sol y al fuego, pero las heridas son considerables. Quemar a las bestias es el mejor modo de acabar con ellos. Bueno, pues evidentemente la gente lo que busca son modos de acabar con ellos. Aquí había quedado algo por ver, sí. A ver, ¿quién tenemos aquí? Uh, no tiene buena cara, eh. Esta persona ha muerto hace bastante. Un reloj. Un reloj de oro. Un reloj de oro. A ver. Baja, supongo que fuera.. Un reloj de oro. No, dame a Eve. Es su reloj. Es el reloj de Jonathan. Es imposible. Pues lo vendieron Se lo venderían a este A esta persona Subimos a la parte de arriba Ya sabéis que hay que mirar todo Por si aparece algún objeto Que nos pueda servir de utilidad Velas Un espejo Creo que a los vampiros no les gusta mucho mirarse al espejo Tiene un corte Él oyó esas voces y le mordieron Pensaba quizá que le estaban matando Lo que hacían era convertirle en vampiro Demasiados errores que enmendar Chelines Otro cadáver No, son ellos los que le robaron el reloj Este parece uno de ellos por lo menos El de abajo estaba irreconocible Tiene un arma Bueno, era como la casa de unos bandidos Un arma que le va a venir a él bastante bien Vivirá Uy, instintos asesinos ¿Sería algo de una guerra? No 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 Nunca se fue fácil Recordemos que Jonathan es médico Un revólver Cadencia de tiro Velocidad Cargador 6 Aturdimiento Vale, se puede ir subiendo el nivel Pero vamos Por ahora estamos en lo mínimo Minimísimo Diario sangriento 15 de octubre No he dormido bien Becky ha estado tosiendo toda la noche La fiebre la ha hecho delirar Por la mañana He oído un ruido muy fuerte Es una máquina muy grande Que han traído a la orilla Para hacer un agujero enorme en el suelo Una especie de pala mecánica Podría acercarme a pedirles trabajo Becky necesita medicamentos 16 de octubre Hablé con los hombres de la pala mecánica Me dijeron que estaban excavando fosas comunes Por todo Londres Medidas de seguridad Por una nueva epidemia Quizá gripe Fui a Londres en busca de medicinas Los trenes no funcionaban Tardé todo el día en cruzar el Támesis y regresar Becky tenía mejor aspecto Le preparé una sopa No había medicamentos Unas jeringas Jeringas, pastillas Quizá mañana pase por el hospital Pembroke Pero está demasiado lejos Becky devolvió la comida Está débil Bien, no encuentro la manera de bajar Aquí sí, aquí sí, aquí sí me deja Becky devolvió la comida Está tan débil que me entran ganas de llorar Dice que escucha voces Dice que quiere comer carne 21 de octubre 21 de octubre Los hombres de la pala mecánica han dejado de excavar la fosa común Ollo disparos El heledor insoportable Había que haber dejado la casa Pero con Becky así Becky acaba de atacarme Saltó sobre mí La pude oír llorar y mascullar Saqué la pistola Ta 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 Y ahora puede que tenga que usarla para protegerme de mi propia esposa 23 no he dormido Becky arañó la puerta Estaba asustado Ahora tan solo deseo que muera Y cuanto antes mejor le rogaré a Dios que sea rápido 24 de octubre Tenía tanta hambre que intenté bajar Becky estaba en el sillón de la chimenea Jadeaba como un perro Sus ojos me seguían por la habitación Apunte con mi arma Pero no reaccionó No pude apretar el gatillo Volvió a la habitación 25 de octubre La casa está en silencio como una tumba Se acabaron los ruidos Becky está muerta Perdóname mi amor No fui capaz de salvarte Pronto volveremos a estar juntos Vale Hora de descansar Esto no hace sentido Ninguno de eso No tiene sentido en todo Es un sueño Eso es Me da que no Me da que La teoría de la pesadilla No va a funcionar esta vez Así sea ¿Qué va a hacer? Disparar Yo creo que no 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 me da más opciones De aquí a la eternidad Logro desbloqueado Vampira No murió Pero tiene el agujero de bala Una locura Una locura Una locura Como la luna Que convierte la luz cegadora del sol En un mero reflejo Habilidades activas Descansar en escondites Te permite evolucionar Utiliza puntos de experiencia Para subir de neval Y mejorar las habilidades de vampiro O sea que esto solo es un escondite más Autofagia Para empezar selecciona la habilidad disponible Autofagia Autofagia Drenas tu propia sangre Para curar el daño normal Y agravado al instante Selecciona el primer nivel de autofagia Y usa X Para desbloquearla Ok Vale Ya está Y ahora que Esto ya está No hay nada más que hacer Tiene suficiente experiencia Para desbloquear una habilidad agresiva Desgarrón Pues desgarrón Pues desgarrón Yo creo que es lo mejor ¿No? Vamos a empezar por el principio Vale Selecciona descansar Para guardar los cambios Cuerpo Cuerpo No hay nada más que hacer El primer nivel de autofagia No hay nada más que hacer